Encelaya Espinosa, diputado presidente de la mesa directiva de la decima quinta legislatura constitucional del Estado de Quindelar, con su venia, distinguido señor contador público, don Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado de Quindelar. Señor licenciado don José Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quindelar, señores diputados integrantes de la decima quinta legislatura constitucional del Estado, señores secretarios de gabinete y directores generales de los organismos descentralizados del Estado, señores presidentes municipales de los honorables ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, exgobernadores constitucionales del Estado de Quintana Roo. Con profunda emoción me dirijo a ustedes, gente de mi familia, pero para mí estoy en mi tierra, porque yo soy, con mucho orgullo, chetumaleño. Llegamos aquí en 1935, yo tenía tres años y cinco meses. Aquí aprendí a leer, mi padre don Rafael Melgar me enseñó a leer y en Bacalar me enseñó a nadar. Quiero hacer un sincero agradecimiento al Consejo de Adjudicación de la medalla al mérito del señor licenciado, Andrés Quintana Roo. El Consejo de Adjudicación que preside el señor licenciado don Francisco Javier López Mena, secretario general de Gobierno del Estado. Lo hago porque sé que para que se tomara la decisión de adjudicar esta medalla a mi señor padre hubo un debate transparente, abierto, hubo un debate democrático que contó con todo el respeto del Gobierno del Estado, señor guarado, lo cual es más importante todavía. También quiero hacer un reconocimiento a todos los cronistas de los distintos municipios del Estado por su vocación y su integridad ética para investigar y esclarecer y en su caso publicar la verdadera historia de Quintana Roo. Y también debo hacer mención especial de un gran señor inolvidable don Ignacio Abdiel Herrera Muñoz que fue cronista vitalicio de esta ciudad de Chetumal. Y también debo mencionar mi agradecimiento a una gran dama, doña Chelito Echagaray, viuda de mi primer amigo, que fue además el primer presidente municipal de Chetumal, don Mariano Angulo Basto, que me hace el favor de estar presente. Quiero hacer un reconocimiento para poder empezar a hablar de mi señor padre. Un reconocimiento al Comité Pro Territorio Federal que encabezó don Enrique Barrocio y que en 1934 o 1933, cuando el señor general don Lázaro Cárdenas del Río visitó la ciudad de Payo Visco como candidato del Partido Nacional Revolucionario a la Presidencia de la República, le pidió al señor general Cárdenas que cuando fuera presidente restituyera a Quintana Roo la calidad de entidad federativa que le habían quitado. El señor general Cárdenas no solo lo recordó, lo hizo en los primeros días de su mandato. Así es como llega, como nuevo gobernador de Quintana Roo, mi señor padre, general Rafael Emelegar. y llega a Payo Visco y se da cuenta del gran abandono, la pobreza que había porque Quintana Roo había pasado a ser un lugar de explotación de la gente. Y eso es lo que él vio. Y lo primero que se le ocurrió fue hacer una gira a la zona maya. Los Melgar tenemos sangre mixteca, tenemos ese orgullo. Y mi padre hizo que lo primero que tenía que hacer, y como él decía, para gobernar hay que conocer lo que gobierna uno. Regresó a Mérida y con su amigo el general Cházaro Pérez, que era jefe de la zona militar que comprendía Quintana Roo también. Se adentró por Cantunilquín a la zona maya hasta llegar a lo que fue Chan Santa Cruz, que para esas fechas ya llevaba el nombre de un líder socialista, amigo y defensor de los mayas, como fue don Felipe Carrillo. Me platicaba mi señor padre que no fue una experiencia muy fácil, que los mayas estaban muy recelosos, había falta de confianza en las autoridades, que los mayas tenían malas experiencias también. Sin embargo, él supo ganarse poco a poco con su labor el que los mayas vivieran mejor, se llevaran mejor con el resto del territorio. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con una visión al futuro para darles educación porque encontró el convento quemado en la guerra de castas. y ahí hizo el internado indígena. Para ver la explotación que estaban sufriendo y en aquella época era muy importante para México la reforma agraria. Repartió los dos enormes latifundios del Banco Nacional de México y del Banco de Londres y México. Uno de ellos, recuerdo, se llamaba Hacienda de Santa María y él le puso el nombre de Leona Vicario. Y así nació Leona Vicario. Como nacieron otros otras poblaciones con distintos nombres porque él quiso integrar desde luego a Quintana Roo a la República. Quintana Roo estaba olvidado en realidad por la República. Una de las cosas que me platicaba que le llamaron mucho la atención fue que en algunas poblaciones del río Hondo se izaba la bandera inglesa. Él fue el creador del día de la bandera del 24 de febrero. Entonces, para él fue un motivo de gran enojo encontrar banderas inglesas en poblaciones mexicanas. Uno de sus primeros acuerdos fue precisamente ordenar que todas las escuelas e invitar a toda la sociedad a rendir honores a la bandera de México. No solo en las fiestas, también los fines de semana. Y también cambió los nombres de algunas poblaciones como Puerto Juárez, Puerto Morelos, Leona Vicario que ya dije, como subteniente López en el río Hondo. Y además para darles no solo a los mayas sino a todos los trabajadores, los chicleros que eran muy explotados formó un sistema integral de cooperativas de producción y de consumo que abarcaba todas las tareas de la sociedad. Desde luego las compañías, las cooperativas chicleras eran muy importantes pero también hubo cooperativas de costureras que yo recuerdo en Cozumel por ejemplo, de evanistas, de carpinteros, de azulejeros y también se organizaron sindicatos como sindicatos de alejadores y las mujeres por ejemplo, para darles una autonomía económica mediante las cooperativas de tal manera que la exportación de chicle que se hacía a través de intermediarios y en donde los chicleros que pasaban tres, cuatro meses en la célula trabajando lograran vivir mejor. Él promovió que ellos mismos las cooperativas chicleras fueran a Chicago a negociar los precios con la Riller que era la principal productora de chicle en el mundo. Así se hizo y fue una de sus mayores o en mi opinión tal vez la mayor decisión que tomó como gobernador las cooperativas de Quintana Roo. Ustedes conocen muchos la obra material porque todavía subsisten muchas de las obras que en su administración se hicieron. La escuela Belisario Domínguez donde seguramente algunos o muchos de ustedes estudiaron fue una obra también con visión a futuro criticada en esa época como si hubiera sido un elefante blanco porque era demasiado grande. Pero el general Melgar veía a futuro y veía un Quintana Roo promisorio un Quintana Roo que tenía que ser un Quintana Roo que tenía personalidad propia como entidad federativa de la federación. Por eso se construyó esa escuela e invitó a un célebre artista Don Rómulo Rosso a hacer la decoración de la escuela como lo hizo también en el Hospital Morelos. en el aspecto turístico también pudo prever lo que ahora Quintana Roo tiene conocido en todo el mundo como uno de los lugares más bellos que tenemos y de las mejores playas que hay también en el mundo. y así pudo construir hoteles como el viejo Hotel Los Cocos de aquí de Ciudad Chetumal como el hotel de Cozumel y uno en las ruinas de Tulum a donde trajo la expedición científica mexicana para que estudiaran a fondo todo lo que era Tulum y para que se restaurara lo que se pudo hacer porque el presupuesto de aquella época era exiguo. Debo decir que él entregó los mejores años de su vida aquí en Granado. Tuvo ese privilegio de estar aquí y de poder trabajar. y pienso yo que si estuviera él o si podía decirnos algo al recibir este gran honor que es la medalla que hoy en su nombre recibo con mucha emoción y mucho cariño y mucha alegría. Lo único que el general Melgar diría solo servía al pueblo. Ese era mi deber. que Muchas gracias. Gracias.